No va a haber una amnistía, no puede haber una amnistía. Y ahora nos dicen, no, vamos a hacer un referéndum de autodeterminación. Pues no, no va a haber un referéndum de autodeterminación. Buenas noches España y bienvenida al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado a la aceituna rellena directamente que no va a haber amnistía, que no va a haber autodeterminación. Amigos, es increíble que un partido político tenga la posibilidad de gobernar España. Es increíble que supuestamente hayan alcanzado prácticamente 7 millones de votos. No puede haber 7 millones de personas que viven en la esquizofrénica política. ¿Por qué esto es lo que es el Partido Socialista actual o el Partido Sanchista? Porque no confundamos, el Partido Socialista ya ha desaparecido. Esto es una pantomima, esto es el resultado de una evolución, amigos, de un partido que tenía un claro sentido socialdemócrata y ahora mismo ha pasado a tener un sentido marxista o totalitario, que es lo que quiere Pedro Sánchez. Cuando entramos en esa paranoia mental de un partido que le da lo mismo decir hoy A y mañana Z, pasado Z y al día siguiente A, lógicamente entramos ante la locura, entre la destrucción moral y ética de la democracia. Y eso es lo que ha hecho el Partido Socialista, romper, destruir, triturar nuestra Constitución del 78, el consenso del 78. Hay que recordar, amigos, que venimos de una guerra civil y en el 78 los de izquierdas, los comunistas, los frangistas dijeron tenemos que vivir en paz, en convivencia. Esto no fue que dijeron los de izquierdas, no, no, ahora llega el mundo, no, no, no. Fue precisamente las cortes franquistas las que se hicieron en el harakiri para traer la democracia y en un pacto entre todos, entre todos, salvamos al país de llevar un conflicto civil. Pero ahora mismo estamos viviendo lo mismo, exactamente lo mismo que pasó durante la República. En el año 34, el Partido Socialista Obrero Español, los comunistas y la Esquerra Republicana dieron un golpe de Estado. Año 36, después de ser condenados los principales cabecillas socialistas y sobre todo lo de la Esquerra, el señor Compañez y toda esa cuadrilla de vendecieros gana las elecciones de forma fraudulenta el Frente Popular. Y ese Frente Popular, al señor Azaña, lo primero que hacen, amigos, es obligarle a dar una amnistía a esos que habían dado el golpe de Estado, a esos sediciosos catalanes, al señor Compañez. Y en este momento está pasando lo mismo. Vemos, en el año 17, se da un golpe de Estado, gana las elecciones de la manera que la han ganado y lo primero que lo obligan al gobierno, a los socialistas, es dar una amnistía. Y después de dar una amnistía, amigos, ¿qué es lo que vino? El conflicto civil. Y es que estos señores nos llevan a marchas forzadas, a un conflicto civil, quien no quiera verlo, o es tonto, o es ciego. Todos estos periodistas del 3 al 4, todos estos lamebotas, todos estos impresentables que ahora intentan justificar la amnistía, lo que no se dan cuenta que por lamebotas, por chupóteros, por apesebraos, están condicionando a la sociedad civil a llevarnos a un auténtico conflicto civil. No se puede ser tan miserable. Tenemos un miserable que está por encima de todos. Y ese es el sátrapa de la Moncloa. Pero todo aquel que colabore con el sátrapa de la Moncloa, con aquel que colabore con destruir la democracia, con destruir el Estado de Derecho, con destruir la división de poderes, se convierte en cómplice del conflicto civil que estos socialistas nos quieren llevar. Y esto, amigos, todos ellos pasarán a la historia como pasaron en su momento Largo Caballero y toda su basura política. Y ese conflicto civil nos llevó a una guerra entre hermanos que lo pagamos al final, los de siempre, los que estamos abajo. Porque luego los políticos cogen y se van y los que tienen dinero cogen y se van. Y adiós, muy buenas. Pero los que estamos abajo nos comemos todas. Hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas. A mi atención, amigos, que hoy tenemos una auténtica entrevista de lujo. Vamos a tener con nosotros al expresidente de México, don Vicente Fos, que va a hablar en exclusiva aquí en el Mundo al Rojo, en ese viaje que ha hecho de 15 días por España. Y ha decidido venir aquí, a Distrito Televisión, a darnos, a hacer sus declaraciones sobre la situación de México y la situación de España. Luego lo veremos más tarde. Y, cómo no, amigos, como siempre les digo, ¿han visto lo que ha pasado en Italia? ¿Han visto la invasión que ha sufrido la isla de Lampelusa? 12.000 personas en 48 horas. Es una invasión en toda regla, amigos. No se movilizan 12.000 personas, así por las buenas y en cayuquitos y nada, si no tiene que haber embarcaciones nodrizas en condiciones. No se movilizan y llegan a una isla en 48 horas si no hay una mano negra que lo está moviendo. Y aquí ya estamos hablando de palabras mayores. Mientras salían las muchachas estas de las ONGs que bailaban de fiesta, por cierto, han violado a una de ellas ahí en la isla italiana, cuando ustedes ven que llegan esa cantidad de gente, esto es que alguien está guiando esa invasión. Porque ya sí es una invasión. Cuando a una isla con 6.000 habitantes le llegan 12.000, directamente se sienten invadidos. ¿Se imaginan ustedes que un país como España con 46 millones de habitantes llegaran el doble de fuera? ¿Qué es lo que pasaría? Pues eso es lo que vamos a hablar hoy. En un programón, amigos, que ustedes no se lo pueden perder, porque con nosotros, como siempre, van a estar los mejores. Con nosotros estará el gran José Antonio Vera. También estará con nosotros Ana Ruiz. Junto a Arancha Cabello. Nuestro querido Juan Señor Bermejo. ¿Cómo no? También estará Sandra León y luego tendremos la entrevista del que fue presidente de México, Vicente Fosso. En un programón, amigos, como siempre le digo. Recordarles que nos pueden ver en TTT en Madrid, en Valencia, la comunidad valenciana, en Galicia, en Murcia, en Guadalajara, en Sevilla, en Aragón, en Islas Canarias. Nos pueden ver también a través de las aplicaciones, a través de un teléfono móvil, de tablet, en los televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, pues comprense un 5TV Stip compatible con Xiaomi, Google o Amazon. Y también nos pueden ver nuestros queridos amigos de Estados Unidos a través de Roku, en esa plataforma donde cada vez son más los que nos ven. Y nos pueden mandar sus mensajes a teléfono de WhatsApp que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, porque Sánchez se las prometía muy felices. Decía que estaba todo ya muy atado y es verdad, amigos. Me venía información directamente de Moncloa donde decía que todo estaba ya atado, que estaba todo pactado. Pero atención, que parece que no está todo atado del todo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Sánchez es un auténtico calimatías. Son muchas vertientes, son muchas aristas las que tiene que juntar y ha empezado el estrés entre los estrategas de Moncloa porque ven que todavía no tienen amarrada la legislatura. Ayer tuvo que salir Sánchez y decir está todo cerrado y vamos a gobernar. El señor Ceijó está perdiendo el tiempo. Pero, sin embargo, por un lado, amigos, está buscando y está persiguiendo a todos los diputados y sobre todo a esos cinco diputados que se necesitarían para que Sánchez no fuera presidente y está realizando pues una auténtica caza de brujas. Persecución al diputado, amigos. No le deja ni por activa ni por pasiva. ¿Por qué? Porque, atención, que dentro del Partido Socialista hay una auténtica rebelión. Está el Partido Socialista, sobre todo donde está la materia gris, de las viejas guardias lo llaman, pero que es muy importante y todavía tiene mucha fuerza, está en pie de guerra con Sánchez y se está tanteando a esos cinco diputados que pueden ser decisivos a la hora de vestir a Sánchez. Por eso ha habido toque de corneta en Moncloa y tienen miedo en Moncloa precisamente por lo que pueda pasar. Porque, además de que esos cinco diputados pues pueden dejar de votar a Sánchez, esto podría ser el fin del sanchismo y el fin de ese partido que en un día se llamó Partido Socialista Obrero Español. Y a todo esto vamos a añadir lo siguiente, que en Moncloa no se fíen de Puigdemont porque Puigdemont está pidiendo la luna. Pero ojo que en esa guerra entre Esquerra Republicana y Junts están iniciando pues a ver quién pide más. Y puede que en un momento terminado ya no se pueda más. Porque claro, la amnistía Sánchez ha puesto de rodillas, he dicho, adelante, va a haber amnistía. Referéndum, por supuesto va a haber referéndum. Pero claro, le dicen a Puigdemont baje usted un poco del caballo porque Puigdemont también ha pedido que se pueda hacer la declaración unilateral de independencia que esa es la tercera pata que faltaba. Y Sánchez, amigos, esto pues no lo ve claro, una declaración que se pueda hacer una declaración unilateral de independencia y que sea legal. Se o no según las nuevas leyes de Sánchez, según el nuevo derecho de autor de Sánchez. Por lo tanto, amigos, vivimos un momento pues muy excitante. ¿Qué le voy a decir? Es verdad que a Feijó no le da los números, es verdad que se sigue reuniendo con el PNV que es el único partido que le podía dar los números. Ha habido ya reuniones entre Feijó y dirigentes del PNV, va a haber más reuniones. El PNV de momento parece que no se cae del caballo, pero ojo que el PNV, el partido de los negocios vascos es un partido traidor por naturaleza. O sea, este es como Judas y le das una moneda más de plata directamente puede cambiar de opinión porque así funciona el PNV desgraciadamente. Si pasara esto pues Sánchez pasaría mejor vida. Pero ojo que los estrategas de Monclo cada día están más preocupados porque los movimientos dentro del PSOE indican que ya hay una revolución interna. Echar al señor Redondo ha sido casi un ataque frontal a esa disidencia socialista. No lo han visto con buenos ojos porque Sánchez se cree que creando el miedo dentro de las filas socialistas va a terminar con esa posible rebelión y con la posibilidad a lo mejor de que cinco diputados socialistas pues le digan no te votamos Sátrapa. Todo lo contrario. Ha puesto los ánimos pues más a flor de pie. Y luego lo que tiene miedo Sánchez amigos es que Pudemont pues directamente le esté tomando el pelo. Que esa puede ser otra. Porque claro o sea es tal la situación de Sánchez amigos tan vergonzosa de humillación de alcanzar el poder a lo que sea. Si tiene que vender a su madre la vendo. Ahora si tiene que vender a sus hijos lo vendo me da lo mismo te lo doy lo que sea con tal de seguir en poder. Esa situación hace que Pudemont amigos pues esté ridiculizando directamente a una nación que se llama España porque desgraciadamente ese engendro político preside un país que se llama España. Y la imagen internacional que estamos dando de todo esto no es lamentable es lo siguiente pero mientras tanto no pasa nada amigos porque rupiales ya tienen una orden de alejamiento de 200 metros por dar un beso. Eso sí los violadores que ha sacado la Irene Montero no tienen órdenes de alejamiento sino que se pueden acercar y violar a nuestras hijas nuestras mujeres y a nuestras madres. Esa es la realidad de un partido socialista que está haciendo de un país llamado España un auténtico estercolero. Y recuerden que no les engañen los políticos farsantes ni las doñas Rogelias con sus leyes de amnistía porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y aquí amigos vamos a continuar porque hoy como le hemos dicho tenemos un programa con tantas noticias que tenemos que ir muy rápido. miren lo que dice Sánchez Sánchez va a buscar los votos debajo incluso de las piedras para seguir a Monclua. Escúchenlo. Dije que íbamos a buscar votos hasta debajo de las piedras para garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y parar a la ultraderecha y eso es lo que vamos a hacer cuando fracase el señor Feijón. pues va a buscar los votos claro no debajo de las piedras va a buscar los votos en aquellos que disparaban detrás de la nuca eso va a buscar Sánchez en aquellos que agredían a la policía y rompían el país ahí donde va a buscar los votos y va a votar los votos en la basura política de Europa ningún presidente que se pueda llamar presidente y que tenga un mínimo de moral podría ir a buscar los votos donde este tiparraco los va a buscar pero lo peor de todo es que el tipo presume de haber ganado en las elecciones que yo sepa ha perdido las elecciones ahora si usted es el representante de un frente popular con toda la basura política de Europa pues dígalo pero no diga que ha ganado las elecciones porque de hecho las ha perdido a mejor podrá gobernar pero perdido las elecciones sí que lo ha hecho escúchenlo cuando faltan apenas 10 días para la investidura de Alberto Núñez el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez sostiene que el líder de los populares no se presenta al debate para ser elegido jefe del ejecutivo sino para ser elegido jefe de la oposición si esta investidura del señor Feijó fuera como un partido de fútbol a este hombre ya le habrían sacado la tarjeta roja por pérdida deliberada de tiempo y confía en que habrá otros cuatro años de gobierno progresista dije que íbamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por la concordia entre los pueblos de España por la convivencia entre ciudadanos y eso es lo que vamos a hacer a partir de que falle la investidura del señor Feijóo pero Feijóo defiende su derecho a ir al debate de investidura tras ser el ganador el 23J y recibir el mandato del rey Felipe VI molesta que vayamos a la investidura a explicar nuestro proyecto porque nuestro proyecto no está sometido a ningún chantaje les molesta hasta que un partido político haga mítines en la calle no nos van a callar les molesta que se les recuerde lo que significa la constitución para los españoles les molesta que defendamos la libertad la igualdad de todos los españoles ante la ley y ha remarcado que no es una pérdida de tiempo cumplir y hacer cumplir la constitución pues amigos evidentemente les molesta la democracia y les molesta que protestemos tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido José Antonio Vera buenas noches don José Antonio ¿cómo está usted? Muy buenas noches don Jesús don José Antonio estamos viviendo pues unos momentos digamos de difícil explicación porque Sánchez ya lo ha dicho va a buscar los votos debajo de las piedras debajo de aquellos que mataban del brazo político que justificaban los asesinatos debajo de aquellos que dan un golpe de estado y luego además dice que es por el bien de nuestra nación y que el señor Fijo pues oiga que le sacaría la tarjeta roja si fuera un partido de fútbol y a Sánchez yo creo directamente le descalificarían por todas las que ha hecho bueno es que además Sánchez ya sabe usted que se presentó tuvo una moción una investidura fallida igualmente y entonces no decía nada él tenía derecho a presentarse en la investidura sabiendo que eso le iba a tener 130 y pocos votos que es lo que tuvo y bueno eso le pareció normal bueno esta es la farsa de la política en fin yo escuchando hoy a Sánchez este mitin no que ha dado es que no terminamos nunca de estar en campaña electoral en España lo de ella ha sido lo de ayer vamos ha sido un mitin terrible no ha salido del COVID pero en fin parece como si le han metido dinamita ahí en el trasero porque ha salido diciendo todo tipo de cosas barbaridades insultando que va a buscar los votos debajo de las piedras claro porque no lo dice directamente donde están las piedras las piedras son el voto del secesionismo independentista que está pidiendo uno amnistía por haber declarado la independencia de Cataluña y dos un referéndum para la autodeterminación la independencia de Cataluña eso es lo que le están pidiendo ante una petición de ese tipo cualquier gobernante que se apreciara tenía que haber hecho bueno pues como hizo Feijó el primer día que es de inmediato decir no tenemos nada que negociar con este señor si además si Sánchez hubiera tenido el valor de decir eso que es lo que sus mayores a los que desprecia enormemente pues le aconseja claro yo creo que eso le hubiera venido bien cara a su electorado y cara a muchas personas en España porque efectivamente al margen de lo que pueda suceder en Cataluña en España desde luego el discurso de que él va a poner en libertad pues a esta persona que huyó de la justicia en un maletero y que dijo que iba a traer aquí y que en fin y tantas cosas como pues sucedieron y que no van a ocurrir ciertamente yo creo que eso indigna a la inmensa mayoría de los españoles pero bueno en esta situación estamos don Jesús estamos en esta situación además con algo muy feo porque están haciendo una persecución ahora directamente a Felipe González a Felipe González a Alfonso Guerra a ver nosotros yo no estoy para nada a favor de toda la política que ha hecho Felipe González al margen de que evidentemente pues ha sido un presidente del gobierno de España pues muy presentable pero no voy a entrar en otras cuestiones estamos hablando del tema de la amnistía y del tema de la secesión de Cataluña que es la que está sobre la mesa y en ese sentido Felipe González Guerra y todos los socialistas que se han manifestado antiguos están en un comportamiento que bajo mi punto de vista es ejemplar y que yo aplaudo claro él está haciendo él con con Bolaños y con toda esta tropa Monclovita lo que está haciendo es una persecución le llaman dinosaurios están diciendo que son traidores que han hecho un pacto con la derecha en fin inventándose cosas mil pero cuidado porque ese enfrentamiento ese enfrentamiento vamos a ver a donde le lleva porque efectivamente el germen del no sé no digo no digo de la rebelión pero sí de gente que opina lo contrario lo tiene dentro de su partido y por mucho que lo tenga atado ¿Cree usted que habrá esa rebelión dentro del partido socialista después de echar al señor Redondo Terreros ¿Puede haber cinco diputados que puedan decirle que hasta aquí hemos llegado? Bueno en realidad falsaría basta con cuatro porque son 172 más cuatro pues con cuatro ya tiene mayoría absoluta a ver eso es dificilísimo porque él designó uno a uno prácticamente a todos los diputados que han salido por parte del sanchismo si bien es verdad que hay pues federaciones como puede ser la Castilla-La Mancha la Aragón en donde pues hay personas que son más bien partidarias de Paje o de Lambán ¿no? En este sentido que pueda haber cuatro disidentes no es complicado no es complicado y la actual situación que tiene el partido socialista también pero es verdad que como el que se mueve no sale la foto tendría que ser que entre cuatro no es lo mismo que uno vote que se abstenga o vote en sentido contrario que lo tengan que hacer cuatro cuatro es que ya implica una cierta organización y eso lo veo más complicado francamente lo veo más complicado y lo que yo sí que veo o sea veo complicado que pueda haber cuatro o cinco que puedan apoyar a Fijo porque eso es directamente apoyar pero mejor no presentarse el día que Sánchez se ha votado pero lo veo más complicado lo que sí vería que pudiera suceder es que la investidura de Sánchez llegado el momento ahí sí que hubiera algunos dirigentes del partido socialista algunos parlamentarios del partido socialista y por qué no pues por ejemplo ahí puede tener problemas también con Podemos porque ya hemos visto que los de Podemos o le dan un ministerio el ministerio que piden o si no ya veremos por dónde salen pero en fin ahí sí que podría haber una cierta digamos entre comillas rebelión por parte de diputados del partido socialista que están en la órbita más tradicional y que ese es el momento clave porque es cuando tienen que apoyar esto que se va a perpetrar que es la amnistía y que es el referéndum de autodeterminación pero antes en la investidura de la semana que viene lo veo más complicado don Jesús francamente lo veo más complicado y yo creo que es que prácticamente es imposible pero bueno nunca hay que perder la esperanza exactamente no hay que perder la esperanza pero lo bueno lo que dice usted a lo mejor en la investidura de Fijo pues es más complicado pero que no en la de Sánchez que se estenga ni no la apoyen pues a lo mejor podría suceder señor Vera como siempre un gran abrazo y como siempre le decimos cuídese usted muchísimo un fuerte abrazo Jesús y lo mismo le digo cuídese mucho y un saludo para todos los telespectadores muchas gracias y vamos a continuar amigos y vamos a continuar vamos a presentar a nuestra invitada que está aquí con nosotros doña Arantxa Cabello buenas noches doña Arantxa ¿cómo está usted? pues muy bien aquí estamos buenas noches un placer tenerla doña Arantxa voy a ponerle dos vídeos de la señora Ayuso el primer vídeo dice creo que España va a frenar este desastre dice y confío en nuestro gran país vamos a verlo creo que España va a frenar este desastre yo confío en nuestro gran país es que este país está muy por encima de todo lo que está sucediendo y así lo he demostrado a lo largo de la historia no solo porque somos muchos más sino porque todo lo que pretenden es ilegal sencillamente por eso y el siguiente vídeo dice Ayuso lo tiene claro Puigdemont habla a Pedro Sánchez como un siervo escúchenlo con el 1,6% de los votos Puigdemont ha puesto de rodillas a Pedro Sánchez y le habla como un siervo y mientras la ministra que rendía pleitesía a Hugo Chávez ahora hace lo propio con un fugado de la justicia española pues muy claro lo dice a lo mejor más claro incluso que su líder Sánchez es el siervo directamente de Puigdemont está entregando lo nunca ha visto y le da lo mismo lo que sea con tal de seguir siendo presidente de gobierno es que no tiene ni un ápice de ética y de moral ni de seriedad nada no tiene ningún tipo de escrúpulos o sea ninguno es que no él funciona con otro registro no estoy de acuerdo en que Sánchez sea el siervo de Puigdemont porque desgraciadamente los que estamos siendo vendidos somos los españoles y hay que recordar que Pedro Sánchez lo que está haciendo es poner a la venta España para seguir con el cargo con el poder con el Falcon con los negocios con no se sabe qué y efectivamente sin ningún tipo de pudor de ética de no sé de preocupación por los ciudadanos es un presidente que en fin que estamos sufriendo y que que nos lleva a la perdición y al abismo directamente nos lleva a la perdición y al abismo y le voy a preguntar ya que está usted aquí hay dos convocatorias de manifestaciones de momento una que hace el Partido Popular justo antes de la investidura y otra del día 8 de octubre ¿cuál es la postura de vos respecto a estas dos digamos macro manifestaciones que se prevén y en las cuales pues bueno se va a ir contra la amnistía que quiere aprobar Sánchez? Nosotros estamos del lado de cualquier iniciativa que suponga el hacer frente a esta situación dramática que está viviendo nuestro país el acto que ha convocado el PP pues es un acto de partido nosotros tenemos otra altura de miras creemos que tenemos que ir todos juntos como sea pero no solamente aquí sino a nivel particular en nuestros trabajos en las cenas que tengamos con los amigos o sea realmente lo que tenemos que hacer como sociedad civil es enfrentar esta situación desde todo de todos los ámbitos desde el legal desde el el político pero también en el extranjero la Unión Europea donde podamos y desde luego que cualquier manifestación convocada por la sociedad civil desde mi punto de vista de verdad que es lo que más valor tiene porque es es la sociedad no los partidos políticos que al final lo están instrumentalizando como siempre y hay que recordar que por culpa de los partidos políticos que hemos tenido hasta la fecha Vox es un movimiento además de sociedad civil que está defendiendo el país de modo patriótico pues yo creo que cualquier movimiento civil siempre va a tener un valor infinitamente mayor que cualquier acto partidista o de partido pues amigos en todo esto es que claro dicen es que Sánchez va a pactar con Pusdemont pues si es que ya ha pactado con los amigos de los terroristas con el brazo político de una banda armada cuyo líder es un terrorista y miren lo que dice este terrorista ojo dice Billud aprieta Sánchez con una manifestación el 18N y dice que su investidura será una obra de orfebrería escúchenlo nos parece que es evidente también y que es conveniente compartir con la gente con nuestro país con los ciudadanos y ciudadanas de este país los porqués de esta convocatoria nosotras y nosotros solemos tratar de hacer el máximo de pedagogía posible cada vez que hacemos una convocatoria bien sea de iniciativa política o bien sea movilizadora en las elecciones también en muchas ocasiones siempre manifestamos que todas las elecciones siempre tienen una pregunta y una respuesta y hay que acertar en cuál es la pregunta que evidentemente se hace la ciudadanía en cada elección y desde nuestro punto de vista por ejemplo en las últimas elecciones generales había una pregunta clara y era si la extrema derecha iba a gobernar el Estado español sí o no pues hombres y la extrema derecha va a gobernar el Estado español si gobierna Sánchez es sí porque la extrema derecha está representada por el PNV que es un partido pues vaticanista directamente y Junts que es un partido racista junto a otro partido racista que también es el PNV y otro partido racista que es la que es republicano o sea eso es más bien la extrema derecha y además los partidos que quieren destrozar el régimen pero lo que queda claro ya y lo que no es normal es como habla Otegi ya con Sánchez intenta hablar dentro de una normalidad que es increíble o sea que los terroristas pues más o menos digan que esto es una gran obra que Sánchez gobierne con toda esta patulea de partidos que son digamos la basura política de Europa directamente Otegi es un terrorista y vienen de una banda terrorista que ha estado matando a ciudadanos por el hecho de ser españoles eso que eso que es eso como se llama eso no es racismo eso que es es terrorismo y lo hemos blanqueado lo ha blanqueado Pedro Sánchez lo ha blanqueado el Partido Socialista lo ha blanqueado el PNV aún estando en las antípodas aparentemente las antípodas ideológicas supuestamente pero les puede el negocio y al final el negocio está ahí en este caso el negocio de Otegi no sé si será el negocio de los vascos también como decía el Partido de los de los negocios vascos como se le suele llamar al PNV no lo sé no lo sé si luego van a tener un punto de confluencia y de interés no lo sé pero lo cierto es que Otegi está ahí y ETA está ahí porque se le ha blanqueado el otro día hubo un programa en la tele donde se entrevistó a este señor y mientras tanto están diciendo que nosotros los de Vox somos extrema derecha nosotros de extrema derecha no tenemos nada nosotros somos sociedad civil que busca el cumplimiento de la ley la igualdad de los españoles un partido extremista es aquel que quiere romper el régimen efectivamente y Vox no quiere romper el régimen quien quiere romper el régimen es precisamente Sánchez y sus socios sí pero todo el espectro político al final está unido en una especie de sistema donde el marco jurídico el marco normativo no se cumple porque llevamos décadas de decadencia en cuanto al cumplimiento de la ley se les permiten muchas cuestiones que antes no se permitían luego si se permiten ven hasta qué punto la sociedad va tragando y nosotros nos hemos convertido prácticamente en antisistema bueno antisistema amigos lógicamente es aquel que quiere estar en margen del sistema y precisamente quiere romperlo vamos a escuchar a una persona que sí es antisistema que es Yolanda Díaz y fíjense cómo justifica que cabe la amnistía dentro del marco legal español escuchen a doña Rogelia tres tipos de amnistía por ser sintética las amnistías que que facilitan el tránsito el cambio de régimen político es nuestra amnistía del año 77 el cambio de una dictadura a una democracia hay las denominadas amnistías utilitaristas que son las que practicó tantas veces el partido popular la amnistía fiscal por ejemplo y hay amnistías para resolver conflictos políticos esta norma se encuentra en esta tercera posición pues amigos no sabe ni lo que dice esta mujer porque lógicamente está hablando de una amnistía fiscal que hubo en España que no la hubo que no la hubo habría un indulto que lo que prohíbe la constitución española es el indulto generalizado por lo tanto si prohíbe el indulto generalizado pues prohíbe lo siguiente que es más gordo que es la amnistía señora Rogelia tenemos al otro lado de Sky al catedrático de derecho constitucional don David Ortega buenas noches don David ¿cómo está usted? querido Jesús muy buenas noches don David está claro de que esta mujer quieren meter la amnistía dentro de la constitución pero la constitución lo deja bien claro si no permite el indulto general ¿cómo permitir la amnistía? bueno yo creo que aquí hay un tema un tema claro importante y agradezco que que el distrito TV pues ayude a informar a los ciudadanos que es un derecho fundamental por cierto y esto es verdaderamente importante que los ciudadanos sepan la verdad de las cosas la amnistía no cabe en la constitución española y esto hay que decirlo claramente primero porque no la regula y el indulto si lo regula punto número uno y punto número dos porque en el proceso constituyente creo recordar que era en la comisión se propuso incorporar la amnistía y se votó en contra esto es importante que los españoles lo conozcan o sea si hubo una iniciativa en el proceso para incorporar la amnistía a la revolución española del 78 lo que pasa que el poder constituyente votó que no y esto es importante decirlo en primer lugar y en segundo lugar también hay que conocer lo que dice el tribunal constitucional hay una sentencia del tribunal constitucional la 147 barro 86 que nos habla clarísimamente y si me permites Jesús lo voy a leer para que la gente lo conozca porque al final hay mucho engaño y yo lo que estoy cansado es de que nos engañen a los ciudadanos y los ciudadanos tenemos un derecho a la información y eso es lo bueno que yo creo que en este sentido estéis haciendo en vuestro programa dice así el tribunal constitucional en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia 147 barro 1966 la concesión de una amnistía implica un juicio crítico sobre toda una etapa histórica los actos que pretenden ser suprimidos mediante la amnistía primero eran lícitos cuando se realizaron esto lo dice el tribunal constitucional español en una sentencia esto quiere decir que queremos suprimir unos actos lícitos que se produjeron después de la declaración unilateral de independencia y esto quiere decir que si la amnistía sale hacia adelante estaremos dando por bueno que la democracia española en el 2017 se equivocó que las leyes eran equivocadas y que los tribunales de justicia españoles estaban equivocados por eso sencillamente la amnistía que buscan estos señores no cabe en la justicia española la amnistía a cabo es lo propio de cambios de regímenes políticos ese es el sentido de la amnistía y no otro que fue la amnistía de 1977 por eso las personas sensatas y razonables de este país están en contra incluso gentes de la izquierda y yo creo que esto habla bien muy bien de ellos y gente del PSOE se está manifestando claramente en contra de la amnistía por una cuestión de democracia por una cuestión de estado de derecho bueno gente del PSOE gente de izquierda Pedro Sánchez hace dos meses estaba en contra de la amnistía pero hablaba Yolanda Díaz directamente de que la amnistía tiene que ser un pacto social pero esto esto ya lo nunca ha visto o sea que hay que pactarlo entre los sindicatos los empresarios esto lógicamente es la trituración del estado de derecho ¿no? yo siempre digo Jesús sí que fuera del estado de derecho hace mucho frío esta es una frase que yo siempre digo a mis alumnos y a mis alumnas fuera del estado de derecho hace mucho frío y lo que propone Yolanda Díaz es que salgamos del estado de derecho y yo sinceramente no quiero volver a tiempos pretéritos donde se obvie el estado de derecho se obvie lo que dicen los tribunales y se obvie por ejemplo el artículo 14 de la constitución el artículo 14 de la constitución dice que los españoles son iguales ante la ley y aquí resulta que va a haber una serie de españoles que son diferentes ante la ley y que se les aplica o se les va a aplicar o crear unas leyes a su medida ¿en base a qué? es que es un tema es un tema muy grave en serio estamos viviendo un momento histórico Jesús estamos viviendo un momento un momento histórico y estamos metiendo mucha confusión como hace Yolanda Díaz de forma muy a vil a los ciudadanos esta no es una cuestión de un pacto esta es una cuestión de respetar el estado de derecho e insisto fuera del estado de derecho hace mucho frío y si nos salimos del estado de derecho vamos a entrar en unas dinámicas muy peligrosas en una dictadura directamente claro bueno pues decidirán las cosas pues los pactos sociales que diga esta señora y a mí esta señora realmente me parece preocupante pues el populismo y el populismo me da lo mismo populismo de izquierdas populismo de derechas populismo de centro el populismo es estar fuera del estado de derecho e insisto y fuera del estado de derecho hace mucho frío y este país no quiere volver a épocas pasadas y lo quiero dejar muy claro y esto es lo que está en juego por eso gente muy sensata de la izquierda del centro y de la derecha están diciendo lo que hay que decir hay que respetar lo que dicen los tribunales hay que respetar el estado de derecho y hay que respetar la evolución es cierto muy sencillito blanco y en botella señor Ortega muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo y como siempre reciba un gran abrazo don Jesús un placer estar con vosotros de verdad un placer gracias encantado y vamos a continuar amigos porque mire lo que dice la siguiente noticia dice así es el plan del PNV para colar la provinación separatista en la constitución española se lo voy a explicar muy rápido lo que quieren es una reforma del estatuto una reforma ilegal para incorporar que se pueden autodeterminar de España o sea separar pero luego a la vez decidir si siguen o no pero claro con un estatus jurídico ya de garrapata no de lo siguiente para vivir a costa del resto de los españoles doña doña Arancha esto ya es el cómodo así la gente reacciona porque claro esto supone más impuestos para poder pagar las derivas separatistas de esta gente y eso repercute en nuestra calidad de vida eso significa que a mejor pues en vez de comprar unas playeras a su hija o poder ir al cine o llegar a final de mes pues hay una serie de impuestos que sirven para pagar a toda esta gentuza hay que entender que ellos ahora disfrutan de un privilegio que se llama el cupo vasco donde se supone que hay que hacer una cuenta donde el estado español como llaman ellos España el resto de España pone un dinero para hacer pues todo lo que tienen que hacer y ellos a su vez también como recaudan los impuestos echan la cuenta y al final pues queda que siempre ellos son los que ganan siempre entonces ya con eso no les vale se quieren quedar con la seguridad social y decir a quién le da la pensión que ya está medio medio porque ya se les transfirió una parte pero claro la caja no la quieren pues porque no pueden soportar el sistema de pensiones ellos lo que quieren es que les paguemos todo lo que ellos quieren que les paguemos pero luego quieren mandar sobre nosotros es la situación perfecta ¿por qué? porque tenemos un señor que es el presidente del gobierno señor Pedro Sánchez que quiere ser presidente otra vez y ya es la desfachatez total o sea y el problema de esto es que es inviable o sea lo que quiere el PNV y lo que quieren los señores catalanes no todos los catalanes hay que decir los independentistas catalanes que hay una parte de Cataluña que se siente muy española aunque ellos no lo quieran reconocer es completamente inviable desde el punto de vista económico o sea nosotros iríamos a una ruptura en el caso de que se cumplan las expectativas de estos señores en el caso de la aprobación de la amnistía sería la muerte de la democracia directamente y desde el punto de vista económico un estado completamente inviable que recaería todo sobre los ciudadanos que no pertenecen a esas comunidades y ya pagamos un montón de impuestos yo ya no sé lo que podríamos pagar es que sería imposible de mantener o sea el nivel de presión fiscal que pretenderían trasladar al resto de los ciudadanos yo creo que sería insostenible pues amigos lógicamente esto es una tomadura de pelo vamos a recomendarle como siempre ante esta tomadura de pelo pues algo que nos sirva algo que sea válido y sobre todo cuando uno se va de fiesta una noche y se hace esa noche muy larga y el día siguiente se levanta con una resaca pues que vamos a recomendar está de tos amigos el remedio que acaba directamente con esas terribles resacas y donde pueden encontrarlo pues lógicamente en su tienda más cercana de Naturhaus en www.naturhaus.es o llamando al teléfono 918331335 recuerde está de tos y olvídese de resacas y nos vamos a publicidad pero vamos a hablar amigos de lo que está pasando en esa isla italiana ¿cómo es posible que haya llegado 12.000 personas en 48 horas? es que ni el desembarco de Normandía amigos o sea esto es una operación de logística de alguien que está manipulando todo esto para directamente desestabilizar Europa y para invadirla que no tiene no tiene parangón porque es que ustedes desencuesta ¿cómo 12.000 personas van a llegar a una isla si no es una operación con una logística brutal y una mente pensante detrás de ello? vamos a verlo todo esto después de publicidad no se vayan amigos porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandra alexandradv.com 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 con Inmunod con Inmunod Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol ¡SUSCRÍBETE!